Si pensabas que la vida de Naruto estaba fuera de peligro, gracias al poder de Kawaki al haberlo introducido en esta dimensión que no pasa el tiempo, déjame decirte que estás bastante equivocado. La vida de Naruto corre más peligro que nunca, tanto que si te das cuenta, incluso la de Sasuke está en peligro, lo que determina que en un futuro próximo, todo estaría por terminar. La historia tendría un final tan apocalíptico, dejando a Boruto solo contra el mundo. Si quieres saber de que te hablo, permanece en el video. Si has vivido debajo de una piedra los últimos 5 meses, el manga de Boruto ha vuelto pero con una nueva versión llamada Boruto Tublo Vortex, mostrándonos el resultado de su entrenamiento después de 3 años, teniendo un nivel incluso divino. Asimismo se nos fue mostrado los nuevos enemigos, dándonos cuenta que para Boruto, si Code en el pasado fue una amenaza, ahora es un Pelele. Imagínate el nivel que ahora tiene Boruto, que sin duda es superior a cualquier enemigo que Naruto haya tenido en el pasado. Por si fuera poco, Boruto ha desarrollado una variante divina del jutsu mítico de su padre Rasengan, llamado Rasengan Usuhiko, capaz de utilizar la fuerza gravitatoria y la rotación de la tierra para implementarla en un jutsu, aquel que deja invalidado de por vida al que es elegido como el receptor. Y si creías que esto ya era todo, Boruto es capaz de utilizar el jutsu mítico de su abuelo, el Hiraishi no Jutsu, además de invocaciones de sapos que son sumamente parecidas a las de un mítico clon, llamado Kashinkoji, aquel que fue el causante del despertar de Ishiki o Tsutsuki, capaz de rivalizar aunque fuera un poco, con un ser divino, convirtiéndose también en el maestro de Boruto y enseñándole todos los secretos del Zenin Modo. Tanto es así que Boruto en modo base, sin karma ni yoga ni ningún poder especial, es capaz de rivalizar con dioses, si, así como lo escuchas, esto significa que Boruto es alguien especial, que para poder llegar e incluso ser su enemigo, tienes que tener un tremendo nivel, lo que determina que la historia le depara un tremendo futuro, uno tan apocalíptico que incluso Boruto con tal nivel, se verá en dificultades. Fue así que conocimos a los nacidos del Yubi, a las partes creadas por Code gracias a su cinturón, un poder que según se intuye por las palabras de Amado, data de un ser tan poderoso que alguna vez creó los mundos, conocido como Shibai Otsutsuki. Estos seres se dividieron en muchas partes del Yubi, conocidos como inmundicias, seres que tras tocar a un ser vivo, se convierten en árboles, meten en un Tsukuyomi al afectado y asimismo absorben tanto su ADN como su poder. Sujetos como Book, aquel que seguía a Code por todos lados, el antiguo protector de las cápsulas que protegían a Ada y a Demon. De igual manera tenemos a Ego Moegi, aquella que alguna vez fue amiga de Konohamaru y que ahora se ha transformado en una versión divina. Asimismo Ego Sasuke, un sujeto que ha buscado con todo su corazón, acabar con la hija de Sasuke. Todos seres importantes con grandes Keke y Genkai, que los unen a sus vínculos eternos, aquellos que intentan destruir con todo su corazón, tras ser la orden de su líder Yura. Uno que desconocemos cual fue su origen o quien fue el sujeto que fue absorbido para transformarse en ese ser. Algunos comentan que puede ser el sujeto que intenta salvar a Sarada dentro de las primeras páginas del manga de Boruto 2 Blue Vortex. Un sujeto irrelevante que aparentemente también ha entrado en ese Tsukuyomi. Algunos dicen que fue una versión de Kawaki, tras uno de estos sujetos tocar por un instante a Kawaki, ya que este tenía el Rinnegan. Y se confunden que tras haber tocado a Kawaki obtuvo este ojo, sin embargo cuando lo ataca, este ya lo tiene. Entonces ¿quién es Ego Yura? Se desconoce, se argumenta que puede ser parte de un ADN oculto que tuvo a Mado, una versión antigua de Jigen, o incluso un sujeto al azar, el cual desconocemos. Incluso hemos llegado a pensar que se podría tratar de Gaara, ya que el vínculo que este tiene con Naruto, representaría las ansias de Yura por obtenerlo, por acabar con el séptimo Hokage y absorber su ADN y su poder. Ya que sujetos como Ego Moegi intenta acabar con su vínculo con Ohamaru, Ego Sasuke con su vínculo Sarada, Ego Book con su vínculo Hada. ¿Y cuál es el vínculo de Yura? Naruto. ¿Pero cuál es? ¿Por qué es? ¿Y de dónde proviene ese vínculo? Eso es algo que desconocemos. ¿Se tratará de un sujeto del pasado? Incluso he llegado a pensar, ¿por qué no? ¿Podría ser el ADN de Pain? No lo sé, todo suena descabellado pero a la vez loco, esto lo que nos hace amar la historia y nos convierte en sujetos ansiosos de saber más y más. ¿Pero a qué voy con todo esto? Claro está, que Naruto será sacado de su prisión en el tiempo. Kawaki intentará todo para detener a Yura, pero por obvias razones su poder será sobrepasado. Lo que llevará a Kawaki a ser absorbido por Yura e incrementar su poder mucho más, llevándome a pensar en aquella vieja teoría donde te decía que para obtener el poder de Shibai era necesario absorber a Ada, Kawaki, Kout y Boruto, o quizás simplemente Demon, Kout, Ada y Kawaki. Cuatro sujetos que vinculados a Amado podrían ser el dato necesario para revivir el poder de Shibai Otsutsuki, ya que cada individuo de estos poseen remanentes del ADN de Shibai, lo que indicaría que este sería el plan maestro de Amado. Y sin darse cuenta la resurrección de Shibai, ha sido algo que ha manipulado este ser divino tras la muerte o su trascendencia, vinculándose a Amado y utilizándolo como su marioneta. Algo que ya hemos visto en Naruto en incontables ocasiones. Es así que el futuro que para mí le depara a este sujeto, es que Kawaki sea absorbido por él y Ego Yura se convierta en alguien mucho más poderoso. Alguien que podría transformarse en el único ser que podría llevar al mundo a la destrucción total. ¿Crees que Kawaki será absorbido por Yura? ¿Cuál crees que sea el origen del vínculo de Naruto con Yura? Cuéntame que tú piensas al respecto. He sido de Jarkarjero. Namaste. Dios te bendiga.